Hola, muy buenas a todos, bestiasos y bestiasas, soy Shini y aquí venimos con el gameplay número 5 de Valkyria Drive Becujines, si chavales, ah, nos tocaba jugar con Ranca y Rinka, así que vamos a ver que nos depara la historia, vamos allá Vale, pues vamos a la siguiente de misión con Ranca y Rinka, así que es ¿Mana-chan, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Mana-chan, ¿estás bien? ¡Nos va a tocar pelear contra aquel robot gigante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dios, ya lo hicimos con Momo! ¡Ahora nos toca con Ranca y Rinka! ¡Buah, este va a ser chungo, eh, porque no tenemos flechas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... No, tenemos la selección... ¿Nuevo podemos hacer eso? ¡Hamana, perdón! ¡Cacipo! ¡Ai la tenemos! Vale, selección... Cambiamos la selección... ¡Listo! ¿De esta? Creo que He-Hei, no tiene nada... ¡Nadie le quiera a ella! Pues nada... Vamos a ver la banca... ¡Ahem! ¡Lanka! ¡Grabamos! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Y continuamos! ¡A la siguiente pantalla! ¡Vamos allá! Bueno... Más que más pantalla... Siguiente misión... Y ahora llevamos a Momo y Mana... ¡Vamos allá! ¡Bien! ¿Llevaremos a Momo? ¿Con su megalanza? Ojalá que sí... ¡Más que más! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! 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 Y ahí empezamos la conservation. Me... ¡Muy bien! ¡Nos demás sm fell! ¡Yo cauda! ¡Don Мосbos! ¡Pero ahora gankai estos son los mejores! ¡Fue esto! ¡Vamos allá! ¡Empeu! ¡Adomes! ¡Uuuu... ¡Nos demás tados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sues Pentee el minuto! ¡Se hace terrible! ¡Se hace mal! ¡Se hace mal! ¡Se está mal! ¡Se está mal! ¡Se alineó! ¡Se hace mal! ¡Es un viejo! Si no, no hay agua! Bueno, vamos allá. Ya vale, yo con la lanza. Una vez que tengo una paleta. Ya vale. Mira, va, que me damos canta. ¿Dónde queda esto de la caña, bobo? Uh, Second Drive, perfecto. Ah, no, Second Drive feito. ¡Mierda! Tengo la gran parte de la caña. Ahí está. Tengo la gran parte de la caña. Tengo la gran parte de aquí. ¡Luke, 메o! ¡Esperante de la caña! ¡Bien! ¡Espastado, Ispis! ¡Para la caña! ¡Dale! 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 ¡Uh! ¿Qué hace tu ataque? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que me ha roto la ropa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Le vencemos! ¡Sí! ¡Chocas! ¡Hace esos cinco! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Me ha gustado! ¡Bien! ¡No sabes cómo volar con los patinesos! ¡Vamos! ¡Action! ¡Vamos! 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 ¡Qué loco! ¡Qué loca! ¡Vaya cantaño te metes! ¡Uy! ¡Ya tenemos fácil drive! ¡Lo probamos, chavales! ¡Vamos allá! ¡Drive! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿En qué se convertirá en espada o en pistola? ¡Una metralladora y la espada en las dos cosas! ¡Eso es un tablazo! ¡Dale, dale! ¡Que loco, bro! ¡No es así! ¡Que loco! ¡Que loco! ¡ stalls! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Supro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Una nueva pistola? Oh, bueno, arma Ah, es un arma para viajillo Claro, yo no sólo a gente la pinta Ya no encuentro nunca los problemas Vamos a volver aquí Tengo un cajillo No es un robot inmenso ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!